Navi, eso no cuelgué, eso no cuelgué Usa, no cuesta, pero le brindo y cargar el truque El truque, eso no, que eso no navi Napa, una para la inglesa y perú Pero le indicaré al truque, navi Crincho, una para la fe, muerto y oscura Muerto y oscura, de la para la italiana Bruto, bruto, una para la muerte Me lo que vi a ni supezo Supezo, de ni granata, de ni granata Y a ni a a, a su chata, crincho El que crincho es fío dura En fío dura, eh En fío dura, eh En fío dura, eh Pérale, 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 inglese, que inglese, utilizate, usate, cual sea, acaso, ma No sonó, no sonó, usate, acaso, eh No sonó, no esó, acaso, no